Casi las 6 de la tarde en La Habana, cae el sol, hay una canción Adán, ¿no? La cantaba, ¿no? Adán, cae el sol, cae el sol, cayendo el sol sobre La Habana, en Venezuela es media hora menos, ¿verdad Jorge? Sí, 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 con las maduros moros, de los moros. Bueno, buenas tardes, casi 6 de la tarde en La Habana, tremendo. Adán, este corte que me echaron hoy, lo llamaban en sabaneta, creo que era el corte cepillo. ¿Corte cepillo? ¿Se acuerdan? Uno llegaba allá a la barbería de... De Joaquín, como que era. De un viejo Joaquín. Entonces uno se sentaba, ¿qué corte quieres? Corte cepillo. Corte cepillo. Volar, le sale un corte cepillo. ¿Eh? En el tiempo. Bueno, aquí estamos y vamos a conversar, estamos caminando, dentro de mi jornada diaria de fisioterapia, en este proceso, pues, de tratamiento, estamos conversando. Hace un rato conversé por teléfono con, a través del Canal 8, la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, con Diosdado, estaba Blanca, estaba Jorge Rodríguez, creo que me pasé porque, no, que eran 5 minutos, y después le dije que hicieran preguntas a unos periodistas. Bueno, saludos a Venezuela, todas. Esto lo estamos grabando, estamos mirando aquí, Ciudad Caracas, este periódico es bueno. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Claro, yo creo que es mejor el Correo de Lorino. Creo que compiten, pero gana el Correo. Ahí está. Ahora, aquí estamos viendo, y va, esto es una encuestadora, ¿no? Sí. ¿Qué significa, y va? Investigadora, no sé qué. Venezolano de... Aquí dice, Chávez arriba por 18,5 puntos. José Vicente estaba ayer también hablando de números, matemáticas, bueno. El que quiera, el que tenga ojos que vea, y el que tenga oídos que oiga. Y esta ventaja sobre el majunchismo, nosotros vamos a seguir consolidándola. Y no es como algunos dicen, no, que es una magia, que Chávez es un mago de emociones y no sé qué más. Y que tal, o que la enfermedad la está utilizando ahora. Además de otras cosas, que no se compran en la botica y la esquina, aquí hay una política. Un gobierno y una política. Allá hay un invitado especial que llaman El Gallito. Hola, Gallito. Hola, Rosa. Rosa me regaló... ¿Cómo estás, compadre? Chócala, pues. ¿Tú eres del equipo de Cuba? ¿Sí? No, es de Venezuela. De Venezuela. De Rojo. Rosa, te está llamando El Gallito. ¿Ah? El Rojo. ¿Tú eres de los Rojos? Ah, somos de los Rojos. No, que tú. Rosa, mira qué regalo tan bonito. Esto es de... Cuarzo. De Cuarzo. Mira, un corazón de Cuarzo. Mira. ¿Y tú? Yo soy el de los Verdes. ¿Tú eres de los Verdes? Ok. Bueno, está bien. Tú eres de los Verdes, pues, porque tienes franela verde, incluso. Bueno, entonces, con esta alegría de estos niños, niñas, hijas, hijos, nietos, hermanos, Adán, hermanos, Nicolás, hermanos, hijos, Jorge Arreaza. Bueno, aquí en La Habana, Fidel, saludamos a Fidel, al pueblo cubano, Raúl, y bueno, este corazón para el pueblo venezolano. Estábamos mirando y trabajando temas como la ley del trabajo. Yo dije hoy por... me preguntaron, yo dije, si estuviera lista, la firmo este fin de semana que viene. Sí, correcto. No, pero no es que quieren debatirla, es que no la quieren. Correcto. O la derecha venezolana, pues, el majunchismo. Ahorita estaba viendo Pérez Pirela cuando estaba comenzando el programa Pérez Pirela, de hoy, hoy, no vayan a inventar que esto fue grabado y que estamos haciendo ciencia ficción. Sí, sí. No, Ciudad Caracas, de hoy. Lunes 23. 23 de abril, Correo del Orinoco. Kichir anunció que en tres años todo el país tendrá agua potable. La misión semilla, mira, perdón, la misión árbol. Son misiones que están por ahí y casi nadie habla de ellas. Qué bueno que el Correo la haya... porque hemos sembrado, pero miles y miles de hectáreas. Hemos recogido semillas de especies que estaban en extinción. Bueno, Adán. Adán cuando era embajador en Cuba. Una de las muchas cosas que hizo fue, trajo para acá, el juego de bolas, creo yo. Que los cubanos no jugaban, pero nada, ¿te acuerdas? Ellos agarraban y lanzan, jugaban así. Y lanzaban uñas para el diablo, que llamaban. Y volaban. Vamos a ver quién arrima la mejor bola. Nicolás y yo contra Adán y Jorge. Eso. ¿Y por qué lanzó una piquita? Porque ese es el niño. Lo lanzamos, lo lanzamos, lo va a dar. No, chico, nada. No, no, no. Nos quedamos cortos, Marquita. No, 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 no. Bueno, vamos a ver. Cuidado, Jorge, ven. Cuidado, buenito. No, chico, Nicolás, lo que estamos... Tío, las condiciones. Tiene, Jorge Arbeaza. Ajá, ajá. Pero mira, Nicolás. Y ahora, tíralo el moche. Te moche, Nicolás. Espérate, espérate, ya va. Pégale. Ya tú sabes, a la vez, ¿eh? A la notadora. Vamos, no tienes altonismo, ¿no? No, 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 no. Vamos. Vamos, Nicolás. ¡Buena! No, yo me salió la ronda. Pero ganaron. Ganaron. Estaban demasiado pegadas. Demasiado pegadas. Ganaron. Y una deuda. Una deuda porque había una disposición transitoria de la Constitución que obliga por eso cuando en diciembre me invitaron como asamblea de trabajadores yo me metí en la mesa yo no tuve la duda de una obligación como ciudadano, como trabajador ni como jefe de Estado una conquista todavía fresco el saqueo que se hizo en el 97 en el 99 se planteó en la constitución lo planteó usted directamente yo me siento muy feliz dentro de este proceso de tratamiento como lo dije por teléfono yo creo que los que empiezan a lanzar rumores por ahí entre otras cosas, será que creen que yo estoy aquí comiendo mantequilla un tratamiento de radioterapia pregúntale a cualquiera que haya pasado por esto entonces o que me ponga cuatro sacos de cemento y salga dando una demostración de fuerza pero no vamos a caer en provocación y le digo al pueblo venezolano a palabras necias oído sordo oído sordo nosotros seguimos en el tratamiento enfrentando las dificultades gobernando tomando decisiones de políticas dentro del marco de la constitución de las leyes y de la revolución en función siempre del pueblo venezolano también estaba viendo a la presidenta del tribunal del consejo nacional electoral que felicitar todo el esfuerzo que se ha hecho le dimos también unos recursos adicionales sí para garantizar ya las elecciones son como 900 millones de bolívares pero es impresionante eso es una de las respuestas para el imperio y para el ministerio obama no hay yo mire si alguien tiene prueba de lo contrario yo pido que la saquen pero yo digo que no hay en este planeta un sistema electoral tan transparente tan eficaz tan bueno pues como el nuestro automatizado y ahora ahora con lo que ya estaba explicando hoy eso se incrementa entonces como va a ir Obama a decir que espera que haya elecciones transparentes nosotros esperamos que hubiera elecciones transparentes en Estados Unidos y ojalá votaran allá directamente los pueblos allá eligen son delegados los colegios electorales son elecciones de segundo grado democraticen ese país dejen la represión allá en Estados Unidos creo que hay una huelga estaba leyendo esta mañana 119 ciudades Obama encárgate de gobernar tu país vale es que ese es uno de los problemas de este mundo que Estados Unidos quiere pretende seguir dominando el mundo y no ya el mundo le queda grande a Estados Unidos y a cualquier país que pretenda seguir siendo imperio esa es la palma real mire el árbol nacional cubano la palma real y cala y nante se parece a Fidel de pie de palma real de pie se parece a nosotros los revolucionarios Nicolás están las mismas 4 mira 6 puntos tengo ah llevo 6 puntos el gallito ya te puso 6 puntos mira mira Nicolás arrima quítala arriba arriba por esta empuja esa y están liquidados por favor no lo vayas a pegar para para te lo dije te lo dije el tiro perfecto el tiro ahora que tal se van a hacer mira vamos a echar el brazo no le peguen yo no voy a quinchar vamos a seguir nuestra jornada a firmar unos papeles unas cuentas unos trabajos a seguir revisando la ley del trabajo el trabajo para continuar consolidando la revolución bolivariana como es que dice la canción cae el sol cae el sol el sol de la Habana el sol del mundo en este caso es cae el sol del mundo el sol son las 6 y cuarto de la tarde aquí en La Habana La Habana de Martí La Habana de Fidel La Habana ciudad heroica el corazón cubano revolucionario socialista al corazón venezolano que es el mismo corazón corazón de mil corazones de tal que me regaló rosa lo tengo un corazón de mil corazones de un millón de corazones de todos los corazones mira y este Cristo que está aquí Fidel es cristiano en los sociales es el mismo Cristo del 11 de abril el mismito Cristo del 11 de abril corazón de rosa y de millones de corazones amor sublime amor supremo yo contra los que riegan rumores y tienen algunos malos deseos para conmigo les perdono pero tengo una gran fe en lo que estamos haciendo en este trabajo intenso contra la enfermedad que me emboscó el año pasado y tengo fe repito en Dios en Cristo del 11 de abril Cristo de los abriles y de todos los días y en el corazón en los corazones en el amor para vivir para vivir para seguir viviendo y cada día más y es para seguirle dando esta vida a un pueblo a una revolución a un gran colectivo es como un pacto con Dios con Cristo mi Señor es un pacto no sé si es pacto Cristo que no murió sino que resucitó el seguro que meterá su mano para que este tratamiento que estamos siguiendo rigurosamente tenga supremo éxito y podamos y yo pueda pues continuar redoblando la marcha con este amor y esta fe de vida y esa mirada en el futuro el gran futuro de la patria nueva la del gallito la de todos los gallitos y vamos a decirlo de esta manera a las gallitas los gallitos y las gallitas permítanme la expresión los niños y las niñas esos que están creciendo esos y esas que están naciendo estamos haciendo así lo dijo Martín todo lo que hacemos mi Señor es para nuestros hijos para nuestras hijas o como dijo el mismo Cristo dejad que los niños se acerquen bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino de Cristo en esta tierra aquí en este suelo ese reino es el socialismo o como dijo Bolívar el gran Bolívar darle a todo nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible yo no descanso un día pensando que inventar y buscando opiniones y estudiando y leyendo que inventar para seguirle dando a nuestro pueblo lo que es de nuestro pueblo y de esa manera ir haciéndolo cada día más feliz nos despedimos pues desde La Habana desde este corazón caribe para Venezuela para nuestro pueblo y para ese mundo hasta la victoria siempre viviremos y vencederemos de la victoria de la victoria Gracias.